Una noche se oyó en Borinquén Estaban cantando una rica plena a mi Borinquén El miro y el cuatrón una melodía Cantaban a corazón de esta pena mía Una noche se oyó en Borinquén Un réplica en panderos de plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplica en panderos de plena Y era que la plena se estaba olvidando Y estaba cambiando nuestra tradición Y como queremos seguirla cantando Por eso formamos esta rupación Una noche se oyó en Borinquén Un réplica en panderos de plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplica en panderos de plena Qué bonito es, qué bonito suena Un réplica en panderos de plena Cantaban a corazón para que nunca muera Y sigan mi Borinquén Un réplica en panderos de plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplica en panderos de plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplica en panderos de plena Una noche en Borinquén, de la que nunca me olvido, alondado con Quinquén, respiraba el quinto, una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandero de plena. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandero de plena. Borinquén, hermosa isla de los mares, por eso en la plena traigo mi cantaje, y vengo cantando con mucha alegría, pues le traigo floresta a la patria mía. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandero de plena. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandero de plena. Se senta en el cuerpo como un conquilleo, porque así responde tan repiqueteo, de la pandereta cuando ella te llama, y es porque este ritmo nació en mi tierra borincana, una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandero de plena. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandero de plena. Oye, y aquí te espero. Oye, y aquí te espero.